Ahora sí, ahora escuchamos bien. A ver, contanos. Nada, me llaman a las 8 menos 10 de la mañana, que por favor no acérdense que estaba la policía, que habían entrado a robar al local. Reventaron, cortaron los candados, los dos candados con una moladora eléctrica, esa chiquitita, a pila. Rompieron la puerta de blindex, se metieron e hicieron lo que tenían ganas de hacer. Tiraron todo, rompieron todo, se llevaron algo de plata, teléfonos, algunos accesorios, unos parlantes. Lo de siempre, lo de siempre, con bronca, odio, no sabés qué pensar. En cuarentena te quedás guardado para resguardar a los demás y nada, ciertos chicos están de fiesta. Carlos, para la gente que no te conoce, nosotros ya te hemos hecho en alguna oportunidad, estábamos acordándonos acá en la producción, una entrevista por el mismo tema, porque te habían robado el local. Sí, el 27 de abril de 2018. Ahí está, viste. Te habían robado el local también, es un local de telefonía salud. Bueno, en ese momento, en esa oportunidad, nos entraron ya con el local abierto, estábamos atendiendo, que entraron dos, uno con casco, otro sin casco, con armas, y nada, los lanzaron del baño y nos robaron. Sí, nosotros nos acordábamos de ese episodio, que fue muy violento, muy feo. Y en esta oportunidad, entonces, te llamó la policía para decirte que... Me llamó un vecino, me llamó un vecino, un patrullero, y que había un patrullero y que habían entrado a robar al local. Sí, me voy a acercar. Qué bronca. Sí, sí. Sí, mucha bronca. Mucha bronca porque no estamos trabajando, estamos tomándonos todos los recaudos, haciendo caso a la cuarentena obligatoria, y nada, tratá de resguardar a los demás, no podés trabajar, no podés tener dinero, las cuentas hay que pagarlas, y bueno, y ahora esto, que es otro gasto más, porque tenés que reponer mercadería, tenés que reponer puertas, de blindex, tenés que pagar y pagar y pagar. Mientras hablas, estamos viendo las imágenes, ¿cómo quedó el local? ¿Todo roto, destruido? Todo roto, sí. Sí, sí. ¿Qué te dijo la policía? Porque se supone que con la cuarentena están todos en la calle, y pasan, y bueno, la gente en realidad está creída de esto. La policía no te dice absolutamente nada, nada. Vinieron los peritos, entró un chico, empezó a fijarse las cosas, me dice, vos sabés que acá 15 cuadras, en un hotel boutique, vengo de ahí, que también entraron a robar. No sé, no sé, no, 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 ve la gente, la policía, en las esquinas de los bancos, donde está haciendo cola la gente para cobrar, no sé, pero no los ves caminando por la calle, no los ves, ayer fue un día medio raro, porque llovió todo el día, no, no sé, la verdad que no, no, no sabés qué pensar. Igual, tené en cuenta que esta cuadra, esta manzana, que nosotros estamos en la cuadra y media de la comisaría, estamos en la grave entre Itusaingó y Bergani, esta cuadra es muy castigada por los robos. Los pereros robaron frente al banco francés, después robaron sobre Itusaingó una casa de alimentos para mascotas, después entraron a San Cortalud, entraron al frente, la sandwichería Lenoir, como que estamos medio descubiertos acá. Sí, pero igual te puedo seguir agregando cuadras que también están en la misma. Sí, sí, pero lo que llama la atención es que esta es una cuadra de la comisaría. Sí. Y a media cuadra también, el kiosco, y a media cuadra también. A media cuadra también. Sí. El que está sobre Itusaingó frente a... Exactamente. Al banco francés. Sí, 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 sí. Sí, sí. En fin. Hay que seguir remando ahora. Y seguir remando, ver cómo se sale de esta. Vos estabas absolutamente cerrado desde el inicio de la cuarentena. Nosotros estamos cerrados desde el inicio de la cuarentena. Y estás como todo el mundo, sin... Estamos como todo el mundo. Sin un mango, tratando de remarla, gastando lo menos posible, pagando las puentes que pagarlas. Así que nada, sin poder generar, sin poder generar nada. ¿Algún plan nacional te alcanza? ¿Te llega alguno de los programas que...? No. No, olvídate. Olvídate. Tenés quit y estás a la deriva. Todo por tener un quit, ser responsable inscrito. Ahora, no tenés nada, te regalan todo. Esta es la Argentina que tenemos. ¿Cómo hiciste ahora? Porque tuviste que ir hasta el local. ¿La policía estaba con las medidas de prevención en medio de esta cuarentena? Sí. Sí, sí. Estaban con barbijo. Sí, sí. Distancia correspondiente. En eso sí. ¿Cumplieron con todo eso? Sí, por ahora. Bien, es importante. Yo sé que tenés una bronca tremenda, que no sabés qué es lo que... Más que bronca es dolor, viste. Te duele todo esto. Porque, nada. Venís de un robo hace un año y medio, casi dos, y ahora otro más. Entonces... Sí, en una situación extraordinaria, ¿no? De este robo... Exactamente. Donde todo el mundo, supuestamente, tiene que estar haciendo la cuarentena preventiva obligatoria. Y supuestamente están los controles para que esto se cumpla. Exacto. Ni una cosa ni la otra. Hoy, Pilar, sí, tuviste que salir, así que habrás visto que... Si vos salís ahora, está lleno de gente, Pilar. Lleno de gente. La policía camina por el lado tuyo, no te para, no te dice nada. Así es, Pilar. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Arreglamos la puerta y empezamos a trabajar. Tenemos que violar la cuarentena. Algo vamos a tener que hacer. Es triste, pero bueno. Carlos, ¿pudiste hablar con la gente para reparar todo eso? Porque ese es otro tema, ¿no? Sí, llamé a un par de vidrerías. Ninguna está trabajando. No tienen materiales. Así que bueno, quedaron que me iban a llamar, me iban a confirmar a ver qué se puede hacer. Pero bueno, ¿hay que esperar? Claro. ¿Hay que esperar? Carlos... No vamos a salir. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay que pasar este momento... Hay que pasarlo, sí. ...horrible. Sí. Carlos, por supuesto, a disposición, ¿eh? Lo que necesites y te podamos ayudar. Te agradezco mucho. Cerrajero, ¿conseguiste? No, cerrajero no hace falta. No hace falta. Porque es una puerta de blindex. Ah, perfecto. Entonces no necesitas. Y los candados los cortaron con una cierre eléctrica y abrieron la puerta de la cortina. La barretearon un poco y la abrieron. Te pregunto, ya no sé si es necesario preguntar o si sirve preguntar si hay cámaras cerca. No, la cámara que tenés cerca está en Cultura. O sea que no te alcanza, no llega. No, con el robo anterior nos juntamos entre todas las vecinas y pedimos que pongan una cámara en la esquina. Y nos dijeron que no porque estaban en Cultura. Y esa no llega hasta donde está el negocio, no alcanza el ángulo. No. Así que no tenés cámaras como para... No tengo cámara. No tengo cámara. ¿Se acercó alguien del municipio a...? No, todavía no. Bueno, espérenme. Yo estoy acá en el local limpiando y todavía no se acercó a nadie. Bueno, si están escuchando, están limpiando en el local y pueden ir a darte una mano. Te agradezco. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Gracias, gracias. Hasta luego. Carlos Santaliz, habrán escuchado, ¿no? Las voces se sienten perfectamente cómo se está viviendo esta situación. Los robos, nosotros les dijimos, los robos continúan. La gente está en cuarentena. La que está en cuarentena está cumpliendo con la cuarentena, pero hay muchos que no están cumpliendo con la cuarentena. Y aprovechan toda esta situación. Robos violentos en Derqui, ahora en el centro de Pilar, y van sumando. Y los que no conocemos, como el caso que nos estaba contando Carlos, de un hotel boutique, que la policía venía desde ese robo. Así que no todo es color de rosa, ni como lo mostramos en las publicidades oficiales. ¡Gracias! ¡Gracias!